Acá y Allá Estudios Nadie menos el Ramón Plata ¡A la p***! Paseando en un Racer Ramoncito, rumbo pa la ruta Nunca andas solito Que la que perdona y haga saludar Esto es el último y cerro en la cucharada Ramón para las damas Buenas tardes Ese es el sustante pavoso ¿Qué te asustes Ramón? ¿Qué rollo que andas haciendo? Me ponga agua ahí Aquí déjame ¿Cómo estás? Bien, aguantando el calor ¿Qué es eso? ¿Cómo has estado? Que rollo Queriendo ver qué hacemos ¿Qué será bueno? Vamos ¿Seguro? ¿En dónde? Ahí en la calle ¿En la calle? Sí Sí ¿Pero no hay morra? No hay p*** ya No, se acabaron Sí ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer entonces? Buenas noches Buenas noches ¿Dónde hay una p***? Ah, tú la vas a conseguir Sí Yo voy a llegar y voy a tocar No sé cuánto es una casa Toc tuc 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 Te voy a decir Buenas noches Buenas noches ¿Tú cómo has sido? Bien, ¿tú? ¿Qué andas haciendo? ¿No tiene ahí una morrita que me puedo conseguir? Sí Ah ¿Tienes ahí? Sí Y oiga, ¿y a cómo? A cinco pesos Están baratos No pueden unas dos ¿Ah, sí? Sí Aquí está en la p***, mira Ahí está detrás Sí, ¿qué está? Sí, ¿qué está detrás? Sí, sí, ya lo vi Mira, hola Hola Hola, muchachos Aquí estoy yo, güey Hola, señor ¿Cómo se llama usted? Don Clemente Sí ¿Don Clemente? Sí, yo Oiga, entonces usted la hace de... De... De p*** Sí Usted regentea, pues Sí Ah, no me la sabía, oiga Sí, güey ¿Cuántos años tiene chambeando, oiga, de eso? Cinco días ¿Cinco años? Sí No, pues ya tiene experiencia, oiga Así es ¿Y qué tal, oiga, las muchachas? ¿No son muy batallosas las muchachonas? Sí Batallosas, ma Batallosas Sí, pero pues está bien Es una forma de ganarse la vida, pues Sí No, está bien, Clemente No, pues Y no fía, oiga No Fíjeme dos, muchachonas ¿Qué tal, oiga? Aquí están, ya, pues ¿Ya ven? ¿Qué huele? Sí, ve Buenas tardes, muchachas ¿Qué tal, oiga? Ay, ya, sí ¿Una? ¿Una? ¿Una nomás? Sí ¿Y esa con esa chambea? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una camisa naranja, naranja y se llama Ramón Sí ¿Esa es la que usted anda vendiendo? Sí No, por razón cuesta 5 pesos Es tuyo No, yo pensé que tenía otra muchacha ¿Muchachas mañana? No, muchachas va a sacar esta mañana Ah, dale pues Buenas tardes, hasta luego Bye Un rato ¿Ya se fue Don Clemente? Sí ¿Qué rollo Ramón? ¿Qué rollo? ¿Dónde vamos ahorita? ¿Para Tamarindo? ¿Para Tamarindo? ¿Qué hay para allá? ¿En Carnazada? Ah, te invitó el... Boca Brava va Sí Tiene pachanga Sí Pero a mí no me dijo que había carnazada ¿Sí? Me dijo que íbamos a ayudarle porque tenía que hacer un hoyo para una noria Ah, la merca Fue lo que me dijo a mí Antes dijo que había carnazada Sí No, vamos a ir a ayudarle a escarbar un hoyo No Sí, no Se me hace que te echó mentira Ramón No ¿Seguro? Sí Vamos a ir a chambear we No Ayudarle a ella ¿Qué hace asada compa? Ah, sí Sí Yo creo que primero vamos a hacer el hoyo y después la carnazada Epa Me van a escarbar ahí para una noria me dijo a mí ¿En el culo? No sé ¿Qué haces haciendo? Nada, tú aquí llamándote payaco de Boca Brava ¿Y tú? Para que le ayudes a chambear ¿Qué estás haciendo? Aquí manejando ¿Dónde estás tú? ¿Aquí no me ves? No ¡Hola! ¡Épale! ¿No me había visto? ¡Botón! Esa me voy a comprar una amiga ¿Una vez se la compré? Sí Esa camioneta negra Sí Ah, ¿y la que ya tiene? Ven a vender esa ¿Ya la quieres vender? Sí ¿Y eso? ¿La chocaron? Ah, ¿la chocaron? Sí, la chocaron parada ¿Cuándo? Sí ¿Parada? Sí ¿Pero tienes seguro? Arreglala ¿Y a qué? No lo voy a meter en el taller No lo voy a vender Mejor la quieres vender No lo voy a vender No lo voy a sacar Todo el caballero Para venderla ¿Quieres comprar otra mejor? Sí No, pues está bien ¿Y la Cheyenne que habías dicho ¿Qué querías comprar? Ah, Cheyenne no Siempre no La 2011 Sí Una Cheyenne 2011 Habías dicho ¿Ya no la quieres? No Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Ahorita voy a comprar un carrito ¿Camaro? Sí 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 Eso corren chilo, güey ¿Y cómo hace? La verga Me remangan pelos Sí Sí ¿Y cómo hace? A ver, tú dime Ay Miquito Bueno, vamos para el tamarindo entonces, Ramón Ahorita que baje el sol Para ayudarle al Bocabraba A chambear ahí, güey No Así con el solazo Así con el solazo Dale, pa Ahorita nos vemos Llegamos al tamarindo, güey Hay queso, güey Sí Póndele algo, güey Mira, ahí están las letras del tamarindo, Ramón ¿Eh? Ahí están las letras del tamarindo Ah, eh ¿Cómo dice ahí? ¿Tamarindo? 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 Otro día mejor Ahí está el tamarindo, güey ¿No quieres una foto tuya ahí? Ahí está el rato Ya que baja el sol, va Eh, mejor Otro día, otro día Sí, sí Otro día mejor Eh, está bien Ahí está el viejo Sí Hola, lejos Aquí llegó Ramóncito, ya Aquí llegó Ramóncito Voy Ahora, pues Ahora, pues ¿Qué? ¿Está bien? Ahora, pues Aquí te pones solo Ya me dijeron, justo Mira, aquí te tengo una evidencia Donde dijiste que yo valía verga Hijo de la chingada ¿Eh? Tanto que te quiero, hijo de la chingada Yo, y me ando mandando a la verga ¿Ansugando qué? No, lo que te estoy diciendo No me mandes a la verga No me ignores ¡Ay, baboso! ¿Por qué? ¿Quieres que te enseñe? A ver, a ver, a ver Dile, compa, neta Que lo que habla vale verga Que es justo, hija de la verga ¿Cómo está eso Ramón? Viejo, verga, vale verga Tú dijiste todo eso Ramón Sí, sí Oiga Le vengo explicando a Ramón A lo que venimos para acá Usted nos ocupa que le echemos la mano Para algo Para hacer un hoyo ¿Para qué? ¿Una zanja? No, vamos a hacer una zanja Una zanja Ahorita la hacemos ¿Es de volada? Sí, yo cargo esto con la pala Sí, no No, sí, sí ¿El higua monico en la chingada o qué? ¿El pejoto qué? ¿El pejoto qué? ¿Cuál? ¿El grandote o el chiquillo? El chiquillo ¿El pejoto? ¿Cómo sabes tú? No sé ¿Quién te dijo? Yo para acá ¿Tú? Y yo te iba a decir igual ¿El pejoto qué? El pejoto Ramón ¿Cómo estás señor? Feliz año ¿Qué dice compadre? ¿Qué dice el viejo? ¿Qué dice el viejo? Hay el video que me va a enseñar ahí Ah, espérame ¿Pictor? Hola ¿Qué onda compadre? Aquí está Ramoncito Está mi compadre El cholo venado Una muchacha ¿Qué onda madre ahorita? Mírame la cara Mírame la cara Mírame la cara Mírame la cara Ramón ¿Por qué eres tan hablador? ¿Y aquí te raga? ¿No dijiste que el boca brava vale verga ese viejo? Y la verga no te viste diciendo No No ¿Si dijiste verga? Si dijiste eso tu Ramón ¿Si dijiste eso? ¿O no? Qué viejo pendejo Si te lo ponemos aquí afuera Puro rollo lo que hablaba entonces Pendejo Pauza de él Pauza de él Pauza de él Dice que trae un video ahí Dice ¿Aquí le dijiste? ¿Aquí le dijiste eso Ramón? ¿Eh? ¿Aquí le dijiste? No 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 Yo no creo que el Ramón haya dicho eso Si dijo compadre Si dijo el hijo de la chingada Ahorita lo voy a comprobar Ya quédate la verga Ya ¿Por qué mamá la verga? Quédate la verga No va a dar ahorita la chingada Mira Copa A ver Oye wey ¿Aquí más chingado te ageró el bocabrava? Que el pendejo 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 Y ahí está la evidencia Ahí está la evidencia Y dice que no Fíjate el viejo Forita eso antes de venir Forita Mira 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 Pongan tiras perro Oiganlo No Oiganlo Oiganlo Pongan así Mira Oigan 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 ¿Qué hubo? ¿No estás hablando de mí? Ya ves Que el pendejo Te quiero ir a ti perro Y estás hablando de mí ¿Qué? 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 No ¿Qué? 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 Te hablas de mí? La comida ¿La comida ¿ La comida? Ahí viene la carne Ya Y si no yo caigo para comprar a la verga Carga también para hacer Pero diablo ¿Y se va a morir de esto usted? No Pero usted es bien culo, bien culero, anda hablando de mí. Así se le hace unos cincones hablando de mí, a la verga mire. Este. ¿Quién fue? Pues ya vi el video yo y si hicieron. Bueno. ¿Quién? ¿Vale verga este mando o no? Yo no lo creía, pero ya vi el video. Tú no verga. ¿Quién fue Ramón? Este mire. ¿Quién fue el que habló? Este chaval o fue? No, tú fuiste el que habló de mí. No, ese verga dijo. ¿Quién? Bueno, ¿por quién está el culo ni con la chica? No es muy hombre. Este viejo verga. ¿Qué es el azul? El azul con el azul. El azul con el azul. El azul con el azul. Tú fuiste el verga. El tomate el verga. ¿Quién? ¿Quién? ¿Y tú? Pues la zanja va a ser primero o después de comer? ¿Quién? La zanja que vamos a hacer. No, ahorita vamos a escarbar. Tú, tú, tú nos vas a ayudar. Mira. Yo tengo la zanja. Tú, vete a la verga. Jajaja. 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 Cállese ahí con la chica. Jajaja. 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 Mira. Jajaja. 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 Yo voy a escarbar. Tú vas a sacar la tierra una vez. ¿Y esta tierra? ¿Y el cholo es? Jajaja. Jajaja. Tierra. ¿Y el cholo es? La cabeza. Jajaja. Con la sambuto te lo interesa. Jajaja. Jajaja. El sambuto te favorezca. Si, es el cholo es el avicción. Si, es el abc. Llega. Es el abc. Hay muchacha aquí, no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, pero no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Es donde venga Pero no se te ganaste Aquí no me han dado orden Y los asientos de viejo, nunca te vio los asientos? No Aquí están los asientos y se pensaba que era esa silla No, asiento de carro es reina Pero es bien pendejo Pero va a haber asiento dentro de la carne? Es bien pendejo paulano Se embró pelón y después hicieron calabaza Y le cargamos un cagadero El resalto Están los ratos Están los ratos Lo que me sobró y te lo retaco Lo que me sobró y te lo retaco Están los ratos 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 ¿Quién? Ay diosito ¿De dónde lo tienes? ¿Qué le ha dicho? ¡Un señor! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Oye! Ahí está, ahí está mi mamá de carne Ahí está mi mamá de carne Ahí está la mamá de carne ¿Te la presento que es el Ramón? ¿Te la presento? Sí ¿Van pues? ¿De una vez? Sí Oye, ¿y si sabes esa tortilla de harina? Sí Sí Te conviene Ramón ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cuidado! ¡Jajaja! 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 ¡Mira! ¿No está bien? ¡Mira! ¡Que ya está! ¡Que ya está! ¡Pregúntale! ¡Andale Ramón! ¿Cómo está? ¿Qué está? ¿Qué estábamos diciendo otra vez? ¿Qué estábamos diciendo? ¿Qué estábamos diciendo? Aquí picar cebolla Yo quisiera tirarte el timo en la monceta A ver, dígale lo que dijiste el otro día ¿Cómo te dijiste? Yo no iba a ser el sopaño ¿Qué dijiste el otro día? ¿Qué dijiste el otro día? Te ibas a hacer cuñada a la tóxica ¿No dijiste? A ver, a ver ¿Qué dijo? ¿Quién dijo? Pinche culón ¡Pumis culón! ¡Pero! Él, son suaves son de sufrirlo de ella Sí, es como... ¡Maldita! ¿Cartos y no? Sí ¿Eh? ¿Sí o no puede? Sí ¿Dile puede? Nada mejor ¿A qué? ¡Ah! ¡Pumis culón! ¡Ah! ¿Ahorita voy a ver el foto del Triki Tristi? ¿Cuántas? ¿Ahorita voy a venir? ¿Cuántas? ¡A venir! Voy a estar mi a todos ¿El Cherokee? Sí ¿Cuál Cherokee? ¿Cómo sigue chingando a tu madre no en el Cherokee? ¡¿Cuál Cherokee!? ¡Eso es el chilo que se ha hecho en el chan de picas, por puta madre! ¡Pero los dos, güey! ¿Eh? ¡Aquí! Vamos a emblar calabanzas y melones ¡La saco! ¡Eso es el chilo que se ha hecho! ¡A ver, tengo la parante! ¡Ahhh! 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 Bueno, ¿y estas dos cuesta te gusta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál? ¡Poder! ¡Es el chulo, güey! ¡Es el chulo! ¡Es lo verga! ¡Es verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡No argá! Ramón, que contemos la naranja, los dos, mira La naranja, los dos ¡Combina! ¡Combina! ¡Oye! Con la estufa del calorón ¡Parece el chulo aquí a la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye el chulo! ¡Eso es el chulo! ¡¿Eh! ¡Eso es el chulo! ¡Eso es el compadre Choco! ¡Ah, eh! ¡Eso es el compadre! ¡Eso es el compadre! ¡Eso es el chulo! ¡Eso es el chulo! ¡Eso es el chulo, entonces! ¡Pero es un foco! ¿Cómo ella sabe lo que ella diga? Ella sabe, ella Ella sabe que rollo, Ramón Ella viene a comer a ella Ella viene Y ella es mi cuñada también A ella también A este perro no le gustan las mujeres A ti te gusta como cabraba A ti también A tu cabraba te gusta A tu cabraba Después tu cabraba te consigue Ay 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 Mira ¿Cómo tenía ganas de beber? ¿Vamos? ¿Eh? ¿No pido pocotos? ¿Yo sí? No Vamos a hacer un pelito Cállate un pelito Toca sobre esta Lo que te vas a comer Ay Toca sobre papi Ay A ver un abrazo Ay Ay Mi primera foto Oiga A Ramoncito Ay Abráselo Ay 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 Esta es una molada ¿Qué onda con las palomas Ramón? Ahí va ¿Es tu novia? Sí ¿La conocía? Sí ¿Es tu novia esa? No ¿Tienes tres wifi? ¿Tienes tres wifi? ¿Tienes tres wifi? Sí ¿Tienes tres wifi? Si no No puedo decirle a mi amor Sí No 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 ¿Vienes con la agarradera? No No Trae frenes de la mano ¿Qué te gusta más? ¿Con antena o sin antena? Sin antena Sin antena Ramón ¿Qué le estás diciendo a la chelita? No 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 Yo escuché algo ahorita Dime lo que me estabas diciendo ¿Qué le estabas diciendo? No ¿Qué? Yo escuché que le estabas invitando ¿Qué te estaba diciendo? Que si no quiero dice ¿Que si no quiere qué? Que si no quiere qué? No Es mi comadre a ella Ah Es tu comadre Sí ¿No le quieres invitar a nada? Sí ¿No le vas a invitar a algo? Sí ¿A qué? ¿Ande? Se va a hacer lo que me entras ahora no se va a hacer ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el vuelo? Cholo Cholo ¿Cuántas truchas loco con el Ramón? Está andando pedaleando la bicicleta el Ramón aquí ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tuve el pedo? No, pues no sé El que hace escuchar algo aquí ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? ¿Que si quieres hacer la carne asada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo tuve el pedo de hacer? Nada Nada ¿Que si quieres hacer la carne asada? Ah pues la carne mi amor La carne Yo escuché que le dije ¿Qué onda se va a hacer mi hija? Ah pero la carne va Ah la carne Ah la carne Ah la carne Se quemando la carne Dile el número Miramos está hirviendo la casa por ti Ay mi amor nos trae hirviendo a toda la abuela ¿Qué? ¿Si te gustó el regalo o no? Ande ¿Si te gustó? Va a ser curioso y voy al perro y el perro así Yo disculpate en ojo esto de acá Allá verga, allá verga A ver veneno Es un chiquito Es una pesadilla Oiga Adentro A ver si Uhhh Jajajaja A ver Mira 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 Ese Lo va a atravesar a todos Más le vamos a correr a la puerta Eh? ¿Cuál? Es ese grande Es el pequeño No me vengo con mi hija Ya con el chombo No me vengo con mi hija Los dos Los dos quien fue aquí está grabado aquí se le va a dar herramientas ah 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 se acaba de estrenar la rola entonces se acaba de estrenar la función es Juan cómo está el rayo donde la pueden encontrar a la raza entonces dónde la pueden encontrar compadre aquí en el canal de youtube de la línea directa aquí estamos viendo ya ves cómo está con rapita es 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 miren cómo está la cumbia de pasada está aquí está vale dice vamos a ver vamos 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 a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si se va. Vamos a ver como me estaba diciendo. Yo era muy mamón. Me mamá el garrote. Llego. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En cuanto a los vio. Vamos a ver. Es cierto o no? Es que la gente sabe que es el garrote. Vamos. La gente sabe que es el garrote. Es un vato. Porque este garrote lo más te lió. ¿Lo más que dice? Lo más te lió. Se juega a pegarte unos mamones. No es eso. Es que él sabe que es el garrote. No, porque es lambión el garrote. A mi me dijo que yo era lambión. ¿No me dijiste garrote? No, no, no. ¿A quién me dijiste? Ramón sabe que es el garrote. Vamos a hacerle a tu también a él. Claro. Abrázame a mí. 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 ¿Están apoyando o qué? Abrázame a mí. 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 ¿Cómo va a estar el cotorreo? Como ponen el traje de lares, le vamos a meter la mochila y un tal Ramón. Y le vamos a meter una bombona. A ver cómo reacciona el viejo. No sabe nadie menos el Ramón. Grábalo de cerca. Tú también te dicen que sales corriendo. Pero tú, 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 tú. Tienes que gritar bomba, bomba. Porque el Ramón era el rollo. Y le dicen. Dicen que andan aquí unos talibanes. Los talibanes por aquí últimamente que los han visto de la raza y sueltos. Ahí andan por el boulevard. ¿Por aquí? ¿Pero todavía en estos días se ven o...? Son terroristas, son terroristas. Son terroristas, son terroristas. Aquí andaban en la mañana, pasaron por aquí por la avenida. ¿Todavía andan aquí? ¿No está peligroso estar aquí en la calle ahorita? Sí está peligroso, pero tiene que ponerse mucho oro. ¿Cuándo, oiga? Aquí andaba un hijo de la chingada, oiga. Vestido de blanco. Les tiró una bomba. Ah, es lo que me estaba diciendo aquí el chaval. Les tiró una bomba ahí en la alberca. Ah, inga tu madre. Hizo un cagadero, oiga. ¿Una bomba, bomba? Sí, neta. Una bomba. Estalló la bomba. A su madre. Muchos enfermos. Inga tu madre. ¿Y si nos metemos para adentro con perro? ¿Eh? Ah, porque está haciendo calor ahí adentro. No adentro, está haciendo calor. No creo que venga para acá. ¿Ah? No vende el vato para acá. No, ahí andaban por el boulevard ahorita hace ratito. ¿Eh? Ahí andaban por el boulevard, yo la miré. ¿El de blanco otra vez? El de blanco con unas bombas. Neta. Ahí va un cajón y lo tira. A la verga. Y tú en una chingada a su madre y todo. Está ahí a la verga. Ese cabrón. Yo no había visto eso nunca. Hoy escuché la noticia, vi la noticia que aquí andaban. ¿Tu pendejo no dijiste eso? No. No, mira la tele. ¿Cómo eres pendejo, güey? Mira la tele para que te enteres de las cosas. No. ¿Eh? Ah, bueno. Ojalá ellos los caigan aquí con la chingada para que los lleven a verga. No, 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 no. Yo que no. ¿Cómo me tiro a matar a la verga? Dios guarde esta cabrón. ¿Cómo me tiro a lo matar a la verga? Yo porno. ¡A la verga! 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 ¡A la verga, güey! ¡Viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡A la mierda! ¡A la ben. Guén, sexuим, sexu clтора, escola, escuela... Un poquito... Que difícil es... M-m... La jaccaronho a la verga... Señaron me mierda, de mierda... Señaron... ¿a la bi... La boca la boca. Te pantate... Pierre... Se pasó de verga el Cholo Venado Te levantaste quebrón Gracias compadre Que reso corriste Saludos para el Cholo Venado Saludos para el Cholo Venudo ¿Listo Ramón? Llegó la cena Para el susto Ve comiendo Un saludo para el burgo Cometela Es para la gente Muchas gracias por el plato que le trajeron Muchas gracias Ramón por la ensaladita ¿Cuál que le mandó la tóxica? Está bien oiga, muchas gracias Para el susto de asustado para que vaya comiendo algo No, no, está bien Bueno, muchas gracias No, compadre Ramón, comadre No, para el chile de la dura No, que taquito ni que verga es para ti No, para el barba Tóxica ¿Para quién es esta tacharola? Es la tuya Vete a la verga ¿Para quién es? ¿Quién? ¿Quién? Ve comiendo, wey Para el susto que le peor y te daron ¡Ah, mujer, verga! ¿Qué mujer? Tu madre ya fue la tuya No, no le pegamos Mira Un taquito de verduras si quieres Te voy a comer una tortilla si te puedes comer una No Un taco mejor, entonces con carne O quesadilla ¿Qué quieres? ¿Taco o quesadilla? ¿Eh, mijo? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Ramón ¿Para decirle que es taco o quesadilla, wey? ¿Qué va a querer? Ramón ¿Qué le digo, wey? ¿Qué le digo la tóxica, wey? ¿Qué va a querer? ¿Taco o quesadilla o vampiro? No sé, lo que sea Lo que sea O ensalada Ánimo ¿Pásanos por ahí, mijo? Dale, por lo que caiga ¿Aquí es mi dedito? ¿Va? ¿Listo? ¿Ahí quedó? ¿Dónde saben que estamos a la borde? ¿Dónde pueden hablar porque ya saben? Don Pacholo ¿Para pegadoras, viejo, ya saben, no? ¿Dónde? ¿Viejo? ¡Un bacario! Muchas gracias, cabrano, por invitarnos Y pues mucha suerte con la rolita, wey Andrés, muchas gracias a ustedes por venir, compa Y ya saben que aquí estamos a la borde Y como le digo Si le gustó el póscar o ver que va bien Ya saben que lo jalamos para hacer otro La gente está aquí Usted diga nomás a darle Y yo brinco viejón, ya saben Y la gente, compa, la neta Me tienen un buen espectro, compa Fíjense en los comentarios Porque yo nunca me pasé de verga con la mocina ¿Va? Lo malo que es ¿Va? No es muy dejadito tampoco que digamos a aquel Así es No es más a su burro el hijo de la chicada Pero aquí andamos Ya está, muchas gracias Muchas gracias a ustedes, compa, ya saben Ramón, vamonos Ramón Ramoncito Al rato nos vemos wey Ande wey Vete a la verga dile Ande wey Ande wey Ande wey Ande wey Ande wey Ande wey Va Ande wey Ande wey Ande wey Ande wey Todos Todos a la verga No señorito ¿Y tú qué haces? No señorito No señorito No señorito No señorito No señorito No señorito